No sé por qué, pero siento que pronto hoy en día llegará una hora de mi vida, no sé bien. Y te amaré, como tantas veces he soñado, y este sueño será realizado, no sé bien. Será mañana, el pasado mañana, el lunes, el martes, será cualquier día, en cualquier instante, en ganas totales, la cola de mi corazón. Yo olvidaré el dolor que surgí y que lloré y que viví en la ayer en la soledad. De la vista de todos mis sueños y ilusiones, yo olvidaré el dolor que surgí y que lloré y que viví en la ayer en la soledad. Será mañana, el pasado mañana, el lunes, el martes, será cualquier día, en cualquier instante, en ganas totales, la cola de mi corazón. No sé por qué, pero siento que pronto hoy en día llegará una hora de mi vida, no sé bien. Digo, pero no sé bien. Digo, sin содержar, la cola de mi corazón, te harán una hora de mi vida, no sé bien. De la mañana, de la mañana, de lunes de martes, de la cualquier día, en cualquier instante, sin ganar tocarme la puerta de mi corazón Yo olvidaré el dolor que cumplí, que lloré y que viví ¡Gracias!